Plato de segunda mesa ¿Por qué tú me fallaste? ¿Piensas que estoy derrotado? Tuve que andas contando Que estoy de ti enamorado Cuando un amor se me va Tengo el repuesto guardado Claro que sí, compa Yo soy como la manteca Que el agua se le resbala Y no podía detenerte Y te crecieron las alas Yo no quiero a nadie a la fuerza Que esté durmiendo en mi cama Escuchemos bien lo que dice Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil veces Se sabe que son usados En donde vivan tendrán Las obras que yo he dejado Amores que van de paso Siempre tendrán consecuencias Y no los deja dormir El grito de su conciencia Piensas que vivo sufriendo Pero no quiero que vuelvas No quiero ni verte ni en pintura condenada Dice Platos de segunda mesa Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil veces Se sabe que son usados En donde vivas tendrán Las obras que yo he dejado Vamos despidiéndonos Vamos despidiéndonos Compa Y ese Totalmente en vivo Un saludo Palcón Alfredo Mendoza Hasta California El mero toro de Culiacán Sinaloa